Automativo, apto para todo público. Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones recibió un nuevo reconocimiento. Atún del Ecuador será el sello distintivo del marisco ecuatoriano en el extranjero. Y en lo internacional, el próximo secretario general de la ONU pide fin de divisiones por Siria. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de su noticiero ciudadano. Tenemos importantes noticias en esta mañana. Las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. A continuación, le mostramos los detalles de la sesión. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves con 89 votos afirmativos y 31 negativos el proyecto de Ley de Fortalecimiento a los Régímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Aquí estamos legislando en función del bienestar de ambas instituciones, tanto de ISFA como de ISPOL. No se dejen creer de los mentirosos de siempre. Aquí estamos legislando en función del bien de todos y de cada uno de ustedes y de sus familias y trayendo más equidad, porque eso es necesario hacerlo. La normativa regula el cálculo para las pensiones de los militares y policías en servicio pasivo, la conformación de los consejos directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. El monto de aportaciones a la seguridad social de los uniformados y el Estado unifica los montos que se entrega por seguros de vida, entre otros. Si esta ley únicamente trae beneficios y a nadie le perjudica, nadie va a recibir un centavo menos. Nadie va a recibir un centavo menos, porque esta norma obviamente se aplicará para el futuro. Por lo tanto, los altos oficiales que en este momento reciben pensiones de retiro que sobrepasan los cuatro mil, que llegan a los cinco mil dólares, lo único que hacen es congelar, congelar esas pensiones, pero van a seguirlas recibiendo. Las instituciones de este régimen especial, es decir, tanto al ISPA y al ISPOL, estamos mejorando la ley para que tengan fortaleza institucional. El segundo cambio, el segundo paquete de reformas que estamos planteando es dándole sostenibilidad en las prestaciones previsionales, tanto para los actuales como para los nuevos. Y finalmente estamos haciendo cambios, reformas, para hacer un proceso de transición justo, pero sobre todo claro. Con esta normativa se prevé equiparar beneficios para todos los rangos y asegurar que el sistema sea sostenible en el tiempo. Quienes ahora tienen estas altas pensiones las van a seguir manteniendo. Y la normativa aplica para quienes entren al régimen después de que se apruebe la ley. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, cuestionó a través de su cuenta de Twitter la advertencia del sector empresarial en torno al incremento del desempleo y de los precios de las pólizas como consecuencia de la vigencia del proyecto de ley que regula a las empresas que ofrecen servicios de salud prepagada. El presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, calificó de cinismo en su más alto nivel a la postura empresarial sobre medicina prepagada, quienes aseguran que la vigencia del proyecto de ley les representará un déficit de aproximadamente 63 millones de dólares. El mismo chantaje quisieron hacer cuando eliminamos la tercerización. En estos años, lo único que sucedió es que triplicaron sus utilidades, afirmó el jefe de Estado. El proyecto reformatorio a la Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, aprobado por la Asamblea, plantea que las empresas que ofertan servicios de salud prepagada o pólizas de asistencia médica cancelen o reembolsen a la institución de la Red Pública Integral de Salud los montos que por atenciones médicas en sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean titulares o beneficiarios del seguro privado hasta el monto contratado. Ante esto, el primer mandatario añadió que para ser rentables, las empresas de medicina prepagada están considerando en su plan de negocios que parte de sus clientes sean atendidos gratuitamente por el Estado a través de los hospitales de la red pública. Eso se llama subsidio, enfatizó, y dijo que eso le recuerda a la propuesta social cristiana de reducir impuestos y subsidiar la electricidad para que las empresas incrementen sueldos de los trabajadores, es decir, incremento salarial sin sacrificar utilidades o incrementando productividad, sino sacrificando hospitales, escuelas y carreteras, todo subsidiado por un pueblo. Entre algunos beneficios que prevé la ley está la cobertura de salud a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años con enfermedades catastróficas y crónicas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ecuador y Rusia llegaron a importantes acuerdos en el encuentro mantenido por ambas naciones. Le contamos cuáles son en el siguiente reportaje. En el marco de la cuarta reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial entre Ecuador y Rusia, ambos países llegaron a importantes acuerdos, por lo que el canciller Guillaume Long calificó a Rusia como un socio estratégico. En este encuentro se incluyó una mesa sobre ciencia, tecnología e investigación, un componente vital para la diversificación de la economía ecuatoriana. La incorporación de esa mesa tiene que ver con la gran prioridad del Ecuador, que es, como ustedes lo saben, sofisticar nuestra economía, diversificarla, cambiar nuestra matriz productiva. Uno de los resultados más importantes es el acuerdo para el intercambio científico y tecnológica entre la Universidad Yachay y el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de San Peterburgo. Tenemos que tener capacidad de producción propia en el ámbito farmacéutico, en este caso inmunobiológico, capacidad propia de fabricación de vacunas, y lo vamos a hacer con el apoyo de Rusia. El canciller informó sobre otros acuerdos en lo referente a navegación espacial. Celebramos la construcción, la fabricación de un satélite ecuatoriano hecho de forma mancomunada entre la Universidad del Suroeste de Kursk y la UTE del Ecuador. Este satélite se va a lanzar próximamente. El diplomático ruso explicó que ese país tiene mucho interés en conocer los productos ecuatorianos. Tenemos la meta que toda la gente que vive en Rusia no solamente conozca el banano ecuatoriano, sino que también conozca las flores. También estamos aspirando que nuestro pueblo conozca bien los productos de mar que en Ecuador se cultivan. Estamos trabajando también en el aspecto logístico y transporte para poder ir directo de Ecuador a Rusia y no tener que hacer escala en terceros países. Los avances en materia de cooperación bilateral, las dos naciones han avanzado significativamente en proyectos en el área energética, industrial, farmacéutica, geológica, tecnología de la información y comunicación, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones recibió un nuevo reconocimiento, esta vez concedido por parte de la cooperación alemana en temas de prevención de violencia de género. La cooperación alemana concedió a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, un reconocimiento en temas de prevención de violencia de género. Esto gracias a la certificación de sus colaboradores a nivel nacional en prevención de violencia de género mediante la herramienta e-learning, empresa segura líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres. La CNT es la primera empresa a nivel internacional en realizar esta certificación. La creación de esta certificación en línea nació de una propuesta realizada por la CNT a la cooperación alemana y con el propósito de sensibilizar a los colaboradores sobre la problemática de la violencia de género. Esta certificación se encuentra avalada por la cooperación alemana y es implementada a través del programa Combo Mujer y de la empresa consultora Induction One que desarrolló la plataforma e-learning. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Amigos, es tiempo de hacer una primera pausa en esta mañana, pero al regresar le contaremos sobre aquellos jóvenes que se han interesado por aprender en el oficio de la elaboración de los sombreros de paja toquilla. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Cuatro ríos trazan sus contornos, la abrazan y tiñen de verde su horizonte. Cuenca aparece ante los ojos del viajero como una ciudad llena de encantos que por su arquitectura, paisaje y calidez, no pudo esperar para ser declarada patrimonio cultural de la humanidad. Recorrer sus estrechas calles, reconocer sus recoletos rincones y compartir la mágica atmósfera de sus plazas con sus habituales ocupantes es una experiencia que obligará al regreso. Hoy Cuenca no deja de ser una ciudad patrimonial, moderna, sostenible y sobre todo habitable. Con vecinos satisfechos de vivir en un rincón que es joya de la SUAY y de todo el Ecuador. En Cuenca, muchos de sus más notables edificios mantienen hoy la condición que les dio origen. Conventos, templos, casonas y jardines han convertido a Cuenca hoy en día en un destino considerado por más turistas a nivel mundial como el ideal para pasar el resto de su vida. Cuenca invita a recorrer su incomparable patrimonio histórico urbano. Estas joyas arquitectónicas merecen la mirada atenta y sensible del visitante. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Vive Áfita 3. En Quito, del 17 al 20 de octubre. Recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. El cambio nace desde tu hogar, oficina, barrio o comunidad. El cambio nace en el corazón del mundo. Habitat 3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Estamos preparando. Desde ya, bienvenido. 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 A la noche. Bienvenido. Bienvenido. Infórmate en www.rumboahabitat3.es. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. E iniciamos este segundo bloque informativo con buenas noticias. Pues la marca sectorial Atún del Ecuador será el sello distintivo del marisco ecuatoriano en el mercado internacional. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, quien junto a representantes del sector atunero ecuatoriano presentaron detalles de la elaboración de un proyecto de desarrollo que promoverá la marca sectorial Atún del Ecuador. La marca sectorial es un elemento fundamental de competitividad a nivel del mundo y el Ecuador cumple con todos los estándares desde hace mucho tiempo. Para el próximo año podamos ya oficialmente poder anunciar que el Ecuador tiene su marca sectorial denominada Atún del Ecuador. Atún del Ecuador se desarrollará con la participación de instituciones públicas, privadas y gremios atuneros que hasta diciembre tendrán que establecer los parámetros y estándares de calidad que las diferentes empresas del sector tendrán que cumplir una vez que esté listo el distintivo y su respectivo manual de uso. El atún ecuatoriano ya es un atún reconocido. La marca sectorial lo que viene básicamente es a garantizar al mercado internacional que nuestro producto no solamente es de la mejor calidad, sino que todas las prácticas de manufactura, todo el sistema de trazabilidad que tiene que ver con la calidad, con la pesca y con la comercialización está de acuerdo a normativas internacionales muy exigentes. Ecuador cuenta con más de 15 certificaciones internacionales de calidad para el atún y durante 2015 las exportaciones de lomos y conservas de este producto representaron el 8% de las exportaciones no petroleras del Ecuador y totalizaron 744 millones de dólares. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y 18 estudiantes de 15 años en adelante interesados en aprender el oficio de la elaboración del sombrero de paja toquilla asisten a la escuela Taller de Pile. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, realizó un recorrido por el Centro de Formación Artesanal de la Comuna Pile, ubicada en el Cantón Montecristi de la provincia de Manaví. Allí se capacitan a 18 jóvenes en la elaboración de sombreros de paja toquilla. El abuelo que es el instructor, el hijo que está, la hija que está aprendiendo a tejer, la nieta que está aprendiendo a tejer, es decir, familias enteras integrándose. Eso garantiza que se preserve esto, esto se aprende aquí, donde la gente le pone ese ingrediente adicional que tiene que ver con una cultura ancestral. Esta prenda cuya vida útil puede ser hasta 80 años basa la confección de su tejido en las fibras de una palmera peculiar que únicamente crece en las costas del Ecuador. Bueno, aquí en el Centro Artesanal Pile se le enseña a los jóvenes y a toda persona de cualquier edad que quiera aprender desde cómo comenzar a tejer, desde cosechar la materia prima principalmente, como secar la materia prima y hacer el acabado final totalmente hasta que deje un sombrero listo para usarlo. El taller de formación fue creado como una obra social por parte de la empresa pública que administra el proyecto de la refinería del Pacífico, en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en el marco de la Semana de la Quínoa se efectuaron algunas actividades a lo largo y ancho del país. Le contamos cuáles fueron en la siguiente nota informativa. La quínoa es una semilla con importantes características nutricionales. Este cereal forma parte de la dieta de los ecuatorianos y durante una semana se celebró su existencia a través de promoción gastronómica, difusión de los resultados de proyectos de fomento productivo y gestión de comercialización. En esta semana se efectuaron recorridos por restaurantes de las ciudades de Quito y Río Bamba, la organización de un congreso nacional y de una feria de la quínoa, así como la elaboración de la sopa más grande de quínoa. El objetivo principal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es incentivar el consumo de la quínoa por su alto valor nutricional. En Ecuador apenas se consume 0.5 toneladas de este producto y es necesario fortalecer su consumo nacional, no solo en sopas, sino también en repostería y productos agroindustriales. Según los especialistas, la quínoa es un alimento completo, con proteína, carbohidratos, vitaminas y nutrientes, por lo que es considerado en la dieta de los astronautas. La quínoa se produce principalmente en las provincias de Chimborazo, Carchi, Pichincha, Cotopaxi e Inbabura. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Iván Ecuador cuenta con dos nuevas agencias de atención en la localidad de Bahía de Caraques y Flavio Alfaro. Allí centenas de personas podrán ser atendidas. Como parte del proceso de innovación que Ban Ecuador puso en marcha en todo el territorio nacional, se inauguraron dos nuevas agencias de atención ciudadana, una en Flavio Alfaro y otra en Bahía de Caraques, localidades que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El agricultor Pomerio López comenta que el día del movimiento telúrico lo perdió todo, pero con el crédito que le otorgó Ban Ecuador, pudo iniciar de nuevo. Los agricultores es un loro que vengan a una oficina grande de Ban Ecuador para que los ayuden a nosotros los agricultores. De igual manera, Jerry Granda, propietario de una microempresa de confección de ropa, cuenta su testimonio. Cuando causó el terremoto, aquí mi negocio quedó un 80, 90% destruido, como fue maquinarias, materia prima. Y llegué a escuchar de que Ban Ecuador estaba dando crédito para la reactivación de lo que es la economía aquí en lo que es Manaví y Esmeralda. Y me motivé y fui un día a visitar, a ver cómo era la cosa, qué pasaba y para qué. Muy bien. Fue todo factible, me ayudaron con los documentos, me dieron los requisitos. Y para qué fue muy bueno, porque en menos de 48 horas me liquidaron lo que es el crédito. Al igual que ellos, más de 25 mil ciudadanos podrán acercarse a pedir su crédito en las nuevas instalaciones de Flavio Alfaro. Y más de 100 mil ciudadanos de los cantones Sucre y San Vicente se beneficiarán directamente de la Agencia Temporal de Bahía de Caraques. Las nuevas oficinas cuentan con áreas de negocios, balcón de servicios, cajas y funcionarios que están listos para asistir y asesorar a los productores y emprendedores de las zonas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Tiempo de hacer una nueva pausa. Al regresar nos trasladaremos a Loja para conocer sus atractivos turísticos. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiesco. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. La inteligencia no es una capacidad, es una actitud. El hacer ciencia en el Ecuador ha sido una cosa única para mí. Esto es un espectáculo, es impresionante. Sí. La ciencia y la tecnología tienen un poder transformador. Yo creo que los ecuatorianos sí podemos hacer cosas para resolver nuestros problemas. Yo creo en el talento ecuatoriano. Vengan a saciar su curiosidad. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. Fin de espacio promocional. Tiempo de conocer las noticias del mundo. El próximo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide poner fin a las divisiones por Siria. Designado el jueves como el próximo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres llamó a las potencias mundiales a superar sus divisiones sobre Siria. Un mensaje conciliador ante la proximidad de nuevas discusiones internacionales sobre el conflicto que genera gran ansiedad en todo el planeta. Sean cuáles fueran las divisiones que existen, ahora es más importante la unidad. Prometió combatir a populistas y terroristas durante su mandato de cinco años, que inicia el primero de enero. Es necesario romper las alianzas entre los grupos extremistas violentos, por un lado, y la expresión de xenofobia, por otro sostuvo. Los riesgos para la comunidad internacional y para nuestra seguridad colectiva son tales que es el momento de luchar por la paz. Ex primer ministro de Portugal y ex alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Guterres asumirá su cargo en medio de expectativas de diplomáticos sobre modificaciones internas en el organismo para tornarlo más rápido y eficiente. También se espera que insufle nuevos aires al puesto, luego de 10 años de bajo perfil durante el mandato del surcoreano Ban Ki-moon. Luego de algunas negociaciones, varias jóvenes secuestradas por Boko Haram fueron liberadas. Liberan a 21 de las más de 200 niñas secuestradas hace dos años por Boko Haram en la escuela de Shibok, Nigeria. Fuentes del gobierno aseguran que la liberación fue el resultado de las negociaciones con el grupo terrorista auspiciadas por el gobierno suizo y la Cruz Roja Internacional. El ejército nigeriano ha retomado el control de varias áreas controladas por los yihadistas en el noreste del país, accesibles por primera vez en dos años a las organizaciones humanitarias. Estados Unidos responde a los misiles hutíes lanzados desde el Yemen, destruyendo tres de sus radares. Estados Unidos bombardea tres radares de los rebeldes hutíes en el Yemen en respuesta a dos incidentes esta semana. El Departamento de Estado ha asegurado que fue en defensa propia. El Pentágono ha señalado que los objetivos de los ataques fueron radares que participaron en el reciente lanzamiento de misiles que amenazó a uno de sus buques. Los rebeldes hutíes han incrementado sus ataques lanzando misiles contra barcos militares y contra territorio saudí tras el bombardeo de la aviación de Arabia Saudí en Sanaa durante un funeral. El ataque dejó 140 muertos y medio millar de heridos. La ONU ha exigido una investigación internacional por posibles crímenes de guerra. Y antes de terminar este noticiero les invitamos a hacer un pequeño recorrido por Loja al sur del país cuyo desarrollo en los últimos años ha estado marcado por el turismo, las artesanías y su gente amable. Al sur del Ecuador en la provincia de Loja se alza el Parque Eólico Villonaco. Una maravilla técnica a 2720 metros de altitud que produce energía limpia para el país gracias a la fuerza del viento. Evitando la emisión de 35 mil toneladas de CO2 al año y atrayendo a visitantes de todas las edades para aprender en su centro de interpretación y contemplar la vasta geografía lojana desde su mirador. La idea de este centro es un turismo técnico. La gente viene y conoce los aerogeneradores y se siente maravillados con ellos puesto que no es algo muy común en nuestro país. Vienen, conocen de nuestra central y les contamos toda la historia de cómo vinieron los equipos, las energías renovables o las energías limpias. La provincia de Loja, al sur de la sierra ecuatoriana, cuenta con 16 cantones y tiene como capital al cantón del mismo nombre. Al centro de la provincia se encuentra Gunsanamá. Entre las actividades económicas de este cantón destaca la pequeña industria textil con tradicionales telares de cintura. Los artesanos de estas tierras realizan apreciados productos como alforjas, jergas, hamacas y manteles. Hechos a mano con hilo, algodón y seda. Esto es tradicional, por eso se llama tejidos tradicionales de Gunsanamá, porque viene pasando de madres a hijas. En Gunsanamá todos me conocen y entonces donde vienen buscando artesanías vayan de Doña Lolita, los mandan para acá. Entonces vienen aquí, yo con mucho gusto los atiendo, les muestro todo, todo, todo. Ahí yo me quedo feliz porque he hecho que conozcan mi artesanía, que vean lo que hago. Me da gusto porque digo ve cómo valoran la artesanía de Gunsanamá. En el extremo meridional de la provincia, en el cantón Espíndola, se encuentra el Parque Nacional Yacuri. Un polo de atracción turística con más de 43 mil hectáreas de bosque, lagunas y páramo. Hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales y fuente de abastecimiento de agua de las zonas aledañas. Nosotros tratamos de fomentar el turismo para promocionar el parque. Queremos que se conozca a nivel nacional e internacional de que tenemos también en el sur del Ecuador un parque nacional. Y así llegamos al final de esta primera emisión de su noticiero Ciudadano. Pero le recordamos que la información en constante actualización, usted la encuentra en www.elciudadano.gov.es. Nos encontraremos nuevamente hoy a las 13 horas con más información. Muy buenos días. Usted está viendo Tele Ciudadano, tu voz, tu país. El siguiente programa es Clasificación y Informativo.